Música Nuestro primer invitado es alguien que tiene directa relación con el tema de educación. De hecho es el director regional de la Superintendencia de Educación de Tarapacá. Estamos con el señor Juan Carlos Sánchez, quien nos viene a contar cuáles son de alguna manera las funciones de la Superintendencia y de qué forma pueden ayudar a la comunidad educativa. ¿Cómo está Juan Carlos? Buenos días Karim, gracias por la invitación, gracias a Durograma y Quique Aldía que se emite por ITV. Juan Carlos, cuando nosotros hablamos de Superintendencia de Educación, muchas veces la gente no tiene la claridad absoluta de lo que se trata esta institución. Si nos pudiera comenzar explicando eso, por favor. La Superintendencia de Educación es una institución que nace al amparo de la Ley de Aseguramiento de la Calidad 2009 y que consiste básicamente en una redistribución de las funciones que ejercía el Ministerio de Educación. Hasta ese minuto el Ministerio de Educación tenía la potestad para ser fiscalizador, para hacer los programas, para controlar los programas, para pedir, para hacer todo, que buscó esta ley, la Ley de Aseguramiento de la Calidad, creó dos nuevas instituciones. Una es la Agencia de Calidad, que es la institución que se va a preocupar por naturaleza de ver los avances cuantitativos y cualitativos en base a cómo nosotros estamos modificando y avanzando en calidad. Y obviamente le quitó una función primordial que tenía el Ministerio hasta esa época, que era la de fiscalización. Y por lo tanto nace lo que es nuestra nueva institución, que es la Superintendencia de Educación Escolar, con tres funciones básicas. Uno, asegurarse el cumplimiento de la normativa educacional. Segundo, preocuparse de que todos los dineros que el Estado invierte en educación sean asignados a educación y no se desvíen por el camino. Y tercero, y no menos importante, preocuparnos de todas y cada una de las denuncias que ejercen cada una de las personas que están interesadas en todo el proceso educativo. Juan Carlos, entonces básicamente ustedes salen, digamos, a recorrer los colegios y a fiscalizar que se están cumpliendo las normas como corresponde y a la vez estar en la oficina esperando que la gente pueda ir a hacer las denuncias que necesite. Por supuesto que sí. Nosotros tenemos gente que funciona, nosotros funcionamos desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde tendiendo denuncias, pero nosotros estamos funcionando todo el día hasta las cinco y media de la tarde, ya sea haciendo fiscalizaciones, haciendo análisis y o todo lo que tenga que ver el trámite administrativo que se genera con cada uno de los procesos en las fiscalizaciones que efectuamos. Juan Carlos, ahora que comienza el año escolar, ¿qué es lo más frecuente que ustedes tienen que enfrentar entre todas las funciones que tienen? Nosotros hemos establecido que cíclicamente se van produciendo una serie de infracciones a la normativa educacional dependiendo de la época del año. En esta época, y que viene con un rezago de diciembre, tiene que ver con la cancelación de los procesos de matrícula, en las cuales en algunos momentos los establecimientos educacionales en forma equivocada toman decisiones que afectan a muchos niños y nosotros tenemos que actuar. Y lo otro que estamos viendo ahora en el proceso, y eso es parte de la campaña que estamos haciendo, es que nosotros estamos emitiendo un instructivo en el cual se prohíbe, por un lado, que los colegios exijan una determinada marca en los útiles de colegio y en los uniformes. Y lo más importante, que también estamos viendo, que no deja de serlo, es que la exigencia de útiles de aseo en las listas escolares. ¿La exigencia de útiles de aseo no debería ser? No, no debiera ser en todos los colegios particulares subvencionados y en los colegios municipalizados. ¿Y por qué digo esto? Porque ambos tipos de colegios reciben de parte del Estado una subvención. Y esa subvención está implícita a todos los gastos de aseo. Como si yo te invitara a mi casa y le digo, lleva todo el confort. No puede ser. O sea, si yo estoy dando, yo como establecimiento educacional, estoy dando un servicio educacional, lo menos que puedo hacer es darlo en forma íntegra. Y eso implica cubrir, a lo menos la limpieza, con mis recursos, no pedirle a los alumnos que... Ahora, Juan Carlos, cuando se producen estas situaciones, ¿cuáles son los pasos que deben dar estos apoderados? ¿Ir donde ustedes? ¿Dirigirse primero al centro de padres? ¿Qué es lo que deben hacer? A ver, entendamos que cada uno de los establecimientos educacionales tiene lo que se llama un reglamento o manual de convivencia, en el cual están establecidas todas y cada una de las formas de solucionar las discrepancias que se producen al interior del establecimiento educacional. Obviamente, lo primero que se hace en estos casos es que se organicen los padres y apoderados, pero por sobre todo que vayan a conversar al colegio. Te aseguro que, si bien es cierto, puede que en la ciudad de Iquique, en la región de Terapaca, algún colegio haya colocado lo que nos estamos diciendo como equivocado en las listas, al momento de representárselo lo va a cambiar. Esta no es una normativa nueva. Y esto aquí, yo se los reitero a todos los padres y apoderados que nos escuchan, esto no es algo que está saliendo hoy, este año 2014. Esto es algo que viene muchísimo tiempo atrás. A ver, Juan Carlos, pero ejemplifiquemos un poco. Yo soy un apoderado, voy y me están exigiendo que mi hijo lleve tal y tal tema de aseo o tal marca de útil o tal marca de uniforme. ¿Cuál debe ser mi actitud? Es decir, a ver, señor director del colegio, tanto, esto no puede ser, y explicarle yo y luego organizarme con los otros apoderados. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si no tengo el apoyo de los otros apoderados? A ver, primero que nada, darlo a conocer al colegio que no representa una práctica permitida. Por lo tanto, en base a eso el colegio tiene que tomar una media. Si el colegio no adopta las medidas correctivas necesarias, tiene que concurrir a la superintendencia y nosotros la haremos representar al colegio que tiene que cambiar de postura. Si el colegio insiste en hacerlo, nosotros fiscalizamos y aplicamos las sanciones correspondientes de acuerdo a lo que establece la ley, las cuales pueden llegar inclusive hasta las mil UTM. Estamos hablando del orden de los 41 millones de pesos. Para entender, a llegar a eso, tiene que ser un colegio que reiterativamente se niegue a cambiar. Pero yo creo y estoy seguro que toda la comunidad educacional de Adapacá va a ser consciente, y aquí incluyo obviamente a los establecimientos educacionales, de que en la medida de que la gente la represente en forma respetuosa y cumpliendo los procedimientos que ellos mismos como comunidad educacional se pusieron en su manual de convivencia, se van a poder solucionar los problemas. Y en el caso, Juan Carlos, que no respeten ese manual, que no respeten lo que yo estoy pidiendo como apoderado y que finalmente la ley me ampara. ¿Qué pasa cuando el colegio me dice? No, porque así tiene que ser. Si no le gusta, vayas a otro colegio. Porque pasa también. ¿Y a qué hago como apoderado? Ahí va a la superintendencia de educación y nosotros fiscalizamos y solucionamos el problema. Un colegio no puede dar esa respuesta. O sea, no se puede... No debe, perdón, no debe. Sí, pueden hacerlo, porque lo hacen y lo pueden hacer. Pero no debería hacer. Pero no debe dar esa respuesta. Y en este caso, entonces, tú me estás diciendo que claramente el apoderado y el alumno es tan protegido por una ley. Por supuesto. Ajá. Ahora, Juan Carlos, cuando estas situaciones pasan, ¿cuánto tiempo demora esto en resolverse? Entre que comienzan las clases, se compra el uniforme, yo hago el reclamo y ya comenzaron a ir a clases, debería tener una solución rápida. A ver, nosotros ocupamos todos los elementos actuales que nos da la tecnología. Obviamente, si ya va a ser la persona el día de hoy y nosotros vemos que es un hecho que tiene que una celeridad, nosotros podemos primero llamar por teléfono o poner un correo electrónico, por lo tanto, podemos solucionar. Inclusive, hemos solucionado hasta algunos inconvenientes en el día. Ah, ya. O sea, existe la opción de hacerlo rapidísimo. Por supuesto. Ponte tú el tema de la retención de documentos, que es algo que también nosotros vemos a fin de año, que producto de una deuda del padre o la madre con el establecimiento educacional, se niegan a entregar los documentos. Ante una llamada nuestra se soluciona. O sea, tampoco se pueden retener documentos. Por supuesto que no. Independiente de la deuda que se tenga con el colegio. Nosotros nos hemos preocupado, primero, de poner en el tapete a nivel de todos los colegios cuáles son las atribuciones de la superintendencia. Si tú me preguntas a mí, ¿quién más sabe de superintendencia acá? Son los sostenidores y los directores, porque nosotros llevábamos ya un año y medio capacitándolos. Después de ti, después de ti, que eres director de la superintendencia, después de ti... Nosotros llevábamos un año y medio capacitándolos. Ellos saben todo lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Entonces, esa delgada línea que cuando ellos deciden pasar, es porque están muy conscientes de lo que están haciendo. Y por lo tanto, si ellos la pasan, tienen que asumir todas las responsabilidades que con eso conllevan. O sea, los directores y sostenedores de colegios están sensibles a que cuando tú llamas, puede venir una sanción, puede haber un problema y ellos reaccionan de inmediato. Sí. Nosotros no somos una organización punitiva. Primero, nosotros no somos carabineros, no somos detectives, que nosotros andemos haciendo cosas que... ¿Por qué? Porque la gente a veces también tiene una mala interpretación de que es lo que nos va a hacer nosotros. Te explico. Hay un problema de acoso escolar. A tu hijo le están pegando, tú vas allá y hay gente que piensa que nosotros vamos a salir como superintendencia a pegarle al otro niñito o a castigarlo. No. Lo que nosotros hacemos es simplemente ver que se cumpla la normativa. ¿Y cuál es la normativa? Que en ese colegio se hayan puesto de acuerdo como comunidad educacional. ¿Qué hacer cuando ocurre esto? Ajá. ¿Qué nos preocupamos nosotros? Que lo que dijeron que iban a hacer, lo hagan. Ok. Y eso me explico. ¿Dos chiquillos van a pelear? Sí, toda la vida. Han peleado en el pasado, te aseguro que en algún colegio hay dos chiquillos peleando y mañana también van a seguir peleando. Vamos a evitar nosotros con la superintendencia que peleen, no. Pero lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a regular las relaciones que se producen entre ambas partes. Juan Carlos, antes que te vayas, ya me queda poquísimo tiempo. Quisiera que me explicaras cómo es el tema de cuando yo quiero meter a mi hijo en tal colegio por tales características y me dicen no. O me dicen, ¿sabe qué? Sí, pero tiene que dar una prueba, tiene que pagar tal cantidad y el niño es prioritario, el colegio está afectado a la ley CEP, etcétera, etcétera. Están todas las condiciones, pero el director viene y me dice, no, porque tengo el colegio full. A ver, acá primero hay que entender que el manual de convivencia de cada colegio le da a todas las personas deberes y derechos. Los derechos a ingresar deben estar insertos dentro de ese manual de convivencia. Yo tengo que saber a priori cómo ingresar. Cuando el colegio vulnera la normativa es cuando, habiendo un proceso de admisión claro, transparente, informado a toda la comunidad, yo como colegio me salto a algún procedimiento y digo que no, porque quiero decir que no. Lo cual pasa. Lo cual pasa. Pero también yo, como establece un movimiento vocacional, puedo poner las normas, pero tienen que ser conocidas, de un proceso de selección. Te recuerdo que hasta el sector básico no puede haber proceso de selección. Por eso, porque el gobierno ha dicho un montón de veces que todos pueden estudiar en el colegio que quieran y vas a uno y dices, no, usted no puede. A ver, es que una cosa es que yo quiera, pero ese tiene que ser consensuado. Esto no puede ser que yo quiera irme a estudiar a ese colegio. Si ese colegio no tiene cupo, si ese colegio tiene un proceso que terminó, que comenzó en el mes de septiembre y terminó en el mes de noviembre y yo quiera ir a matricularme en marzo, o sea, la persona tiene que ser... Ya, pero si le queda cerca, si es lo que yo alcanzo a llegar, si no tengo que cruzar el río. Por eso, él tendrá que preocuparse de cuándo es el proceso de admisión. Si comienza en octubre, él tiene que ir en octubre y seguir el proceso. Si él se siente discriminado... Y si a pesar de ese proceso me discriminan y me dicen no. Ah, bueno, ahí si es así, tiene que llegar a la superintendencia. Ahora, mucha gente llega y nosotros les demostramos. A ver, el hecho de que yo vaya a la superintendencia no significa que nosotros le damos la razón a la persona que está diciendo. Nosotros actuamos de forma super ecuánime, o sea, quien tiene la razón, a la luz de los antecedentes, muchas veces son los denunciantes, muchas veces nosotros les encontramos la razón a los... Ok, Juan Carlos, la última pregunta. ¿Con cuántas personas cuentan para fiscalizar? Nosotros tenemos en la dirección regional 17 personas que trabajan, de las cuales el ente de fiscalizadores son 5 personas. Ok, gracias por haber venido. Gracias a ti y un saludo a toda la comunidad educacional de Travacá y los insto a que comencemos un año, ojalá con la menor cantidad posible de conflictos. Ok, nosotros nos vamos a la segunda pausa de la mañana y volvemos de inmediato en Iquiqui, que el día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!